España es un país que tiene muchas peculiaridades, además algunas muy positivas. Por ejemplo, lo de tener un mercado como el mercado latinoamericano, que en momentos buenos es muy interesante para las empresas españolas. Pero en momentos malos tiene rebotes negativos. Ya lo tuve en la crisis del 2008. Y bueno, la situación en Latinoamérica ahora, por motivos de la pandemia, el rebote económico y tal, no es particularmente positiva. Entonces, España tiene dos temas. Uno interior y el otro es toda la inversión que las empresas españolas hacen en Latinoamérica. ¿Cómo ves, entonces, aparte lo que son las deuda del Estado, que ha crecido mucho, como en todos los países, pero vamos, ha superado, me parece, el 100%, ¿no? Y la situación de las empresas, que es importante. Yo diría que el sector privado es lo que puede ayudar mucho la recuperación. Sí. Pero creo que las empresas en España se han comportado de una manera admirable en esta crisis. Han preferido mantener empleo vía ERTE antes que hacer ajustes de plantilla radicales. En muchísimos casos se han mantenido las inversiones y la mayoría han intentado evitar el concurso de acreedores. Y yo creo que eso es, por supuesto, positivo. Si empiezo por el impacto de Latinoamérica, yo creo que lo bueno para las empresas españolas, y sobre todo las que están muy invertidas en Latinoamérica, es que los retos y los problemas de Latinoamérica ya eran muy evidentes en el 2018 o en el 2019. Por lo tanto, no ha pillado a las empresas españolas con un exceso de optimismo, como por ejemplo ocurrió en la crisis tequila o en la crisis de Argentina. Es decir, no partíamos desde el punto de vista de estrategia empresarial de un exceso de riesgo y exceso de optimismo, sino que había la cautela suficiente, y creo que es muy evidente también, por ejemplo, en la actividad de los bancos para mantener una posición sólida en Latinoamérica sin tomar un nivel de riesgo excesivo que generase una crisis luego doméstica en España. Entonces, yo creo que eso es positivo, porque la recuperación de Latinoamérica es bastante evidente, pero es verdad que también va a ser una recuperación más lenta y mucho más complicada de lo que muchos imaginábamos. Y sobre todo muchos imaginaban, porque yo hice ya comentarios en su momento diciendo que Latinoamérica se enfrentaba a una recuperación más bien en forma de L que de K. Pero eso yo creo que es importante que las empresas ya estaban bien orientadas a un escenario que ya tenía sus retos importantes, un déficit comercial muy fuerte, un déficit fiscal importante, el aumento de los populismos en algunos países, etc. En el caso de la deuda española, yo creo que tenemos que hablar del aumento de deuda en los países no tanto en porcentaje sobre PIB o en cantidad, sino en calidad. Y cuando vemos, por ejemplo, como en Estados Unidos o en Alemania se aumenta la deuda, es verdad, pero se aumenta la deuda fundamentalmente para apoyar al tejido empresarial, para fortalecer el consumo, para mejorar la capacidad de las empresas de pasar esta crisis pandémica, no es lo mismo que aumentar la deuda para mantener gasto administrativo, gasto sin rentabilidad económica real. Entonces, yo creo que el gran problema de la economía española ya empezaba en el año 2019. Ya en el año 2019 sobrepasamos nuestros propios objetivos del gobierno de déficit, más de 7.000 millones, un aumento muy fuerte del gasto estructural y aumentamos el déficit estructural. El problema de la deuda de España es que este año España es el único país de toda la Unión Europea que no ha priorizado gasto, ha mantenido los gastos del año 2019, los ha aumentado y le ha añadido el gobierno de España los gastos por estabilizadores automáticos y por apoyos durante la crisis. Pero claro, eso lo que genera es que el déficit estructural aumenta y además la inmensa mayoría de ese déficit y de ese aumento de deuda no está orientado a fortalecer el tejido empresarial, sino que está orientado a mantener los desequilibrios estructurales. Entonces, me parece importante porque si, por ejemplo, miras el aumento de deuda de Portugal o de Italia, la inmensa mayoría viene, obviamente, por el desplome de los ingresos, no por el aumento de gastos estructurales, y la inmensa mayoría del aumento de gasto viene de ayudas para que las empresas sobrevivan, mientras que en el caso de España es distinto. Y me parece que es importante mostrar esa diferencia porque es parte de la razón por la que Italia está saliendo, en mi opinión, de una manera más sólida, a pesar de que estaba puesta mano con mano con España, como las economías más afectadas por el COVID. Hablando de números, ¿cómo va a cerrar España y qué previsión tienes para España para el año que viene? Yo creo que España cerrará el año con una caída que se moverá entre el 10 y el 12% del Producto Interior Bruto. Recordemos que se moverá en esos niveles dependiendo del aumento de gasto público y de deuda. Es decir, el Producto Interior Bruto es el gasto público más el consumo de las familias, más la inversión, más las exportaciones, menos las importaciones. Si se dispara el gasto público, a lo mejor el Producto Interior Bruto, digamos que, se mantiene, pero un poquito mejor, pero eso no significa que la economía vaya mejor. Entonces, yo creo que caeremos, como alrededor de un, la economía española, alrededor de un 10-12%, y yo creo que las estimaciones que hay ahora mismo de recuperación del 5 al 7% están muy infladas, muy, muy, muy infladas. Yo creo que las estimaciones de recuperación se moverían más de un rebote cercano al 3,5-4% para el año 2021. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!